Es difícil imaginar que un hombre que pasó cuatro años postrado en la cama a los ocho años de edad y que sólo conoció la escuela primaria y que empezó trabajando como corrector y mandadero en un periódico lograra trazar el mapa político y social del país identificando los siete problemas capitales del Perú y aportando a este siglo una de las obras que mayor impacto ha dejado sobre la interpretación de la realidad peruana. Estamos hablando de José Carlos Mariátegui. Desarrolló gran parte de su obra en esta casa donde recibió con generosidad a intelectuales, artistas y obreros con quienes polemizó sobre los más importantes acontecimientos nacionales y mundiales. La escuela donde se formó Mariátegui no fue la universidad sino el periodismo. A raíz de sus actividades políticas tuvo que abandonar el país. Vivió en Italia donde recibió la influencia del Partido Socialista Italiano y fundó en 1922 la primera célula comunista peruana. Viajó por Europa y estuvo cerca de los grupos políticos y de la vanguardia cultural que aparecieron después de la Primera Guerra Mundial. De regreso al Perú continuó escribiendo importantes artículos en la revista Mundial. En 1925 fundó la imprenda Minerva y al año siguiente la revista Amauta. Desde estos dos frentes Mariátegui en menos de siete años de intenso trabajo y de agudos problemas de salud que obligaron a amputar una pierna desarrolló su gran obra. A pesar de que aún se asocia a Mariátegui con el agitador social y el creador de sindicatos su obra nos muestra a un gran renovador cultural y social con un talento especial para el examen y la interpretación. Un socialista que mantuvo independencia de criterio frente a las presiones ideológicas del comunismo mundial. Después de una larga enfermedad murió a los 35 años de edad.